¿Qué es tu asignaturas? Bueno, yo doy asignaturas, doy un poquito de todo dentro de lo que es marketing. Empezamos primero haciendo marketing principles, que son las bases, después hacemos marketing management, en el cual es un enfoque un poco más estratégico, y después hago una optativa que es product and brand management, todavía mucho más enfocada y más estratégico relacionado a marcas, y ya una asignatura obligatoria de tercero, que es marketing simulations, en la cual hacemos, jugamos, como se dice, una simulación, en la cual jugamos a hacer estrategia de marketing. Este es un poco todo el recorrido, con lo cual los alumnos ven, empiezan, aprenden y practican marketing. Primero de todo, que el marketing forma parte integral de la organización. Es un departamento dentro de la organización, pero es un tema que afecta a toda la organización, de forma integral. Entonces, tienen que entender lo que es la función estratégica del marketing, en la organización, y el nivel operativo, cómo se hace el marketing, el día al día del marketing. Entonces, lo que les enseñamos son conceptos que llevan mucho tiempo en el marketing, como los cuatro P's de marketing, pero esto queda un poco desfasado ahora, hoy en día, con el entorno digital, los cambios que estamos viviendo en el mundo actual, pues estamos poniendo cada vez más énfasis en lo que es la importancia del consumidor, su experiencia como consumidor, en un contexto digital, que es muy cambiante y se está cambiando de forma muy acelerada. Entonces, los alumnos tienen que entender la importancia de este contexto, del marketing, donde existe la empresa y el mercado hoy en día. Y les enseñamos esto de forma interactiva, de forma más aplicada posible. Y es decir, pues aprenden los conceptos, pero entonces ya aplican estos conceptos a la realidad, para entenderlos mejor. Bueno, el problema del marketing es que es una ciencia, una filosofía, llámalo como quieras, que se puede aprender muy rápido, pero necesitas toda una vida de prácticas. Entonces, los conceptos de marketing se aprenden muy, los alumnos en un año lo saben, son capaces de definir los cuatro conceptos esenciales del marketing, pero les cuesta toda la carrera usarlos adecuadamente. Entonces, un alumno de ADE no puede salir de la salle sin saberlos aplicar todos estos conceptos de forma adecuada en el mundo en el que vivimos. Pues es la combinación de teoría, vamos, conceptos y práctica. Porque el marketing, honestamente, es relativamente sencillo en términos teóricos conceptuales, pero en la realidad para hacerlo es muy complicado y tener éxito todavía más. Entonces, es dar la oportunidad a los alumnos de tener una experiencia en el marketing, no solo quedarse con los conceptos. Entonces, ponerles en situaciones en las cuales tienen que resolver problemas, trabajar con casos, trabajar con empresas reales y entender sus retos a nivel de marketing, ayudarles en solucionar estos retos, tener feedback de estas empresas sobre sus ideas o sus soluciones a los problemas que tienen. Esto es la mejor forma de impartir marketing hoy en día. Tiene que ser un diálogo con los alumnos constantemente. Ellos muchas veces tienen mejores ejemplos que nosotros están viviendo experiencias que aportan a clase que no conocemos nosotros como profesores. Entonces, los tenemos que incluir también el máximo posible en el proceso de dar clase. El enfoque ya no es el de toda la vida, porque el marketing ha cambiado, es mucho más estratégico. Hoy la diferencia, el valor añadido en un mercado maduro, mercados maduros, competitivos, duros, está en hacer buenas estrategias, ser estrategas. Entonces, a eso, sobre todo, les enseñamos, a que sepan ser estrategas para que puedan ser innovadores, para que puedan ser creativos, para que puedan adaptarse al mundo en el que vivimos. Los casos son de grandes empresas, como clásicos ahora, como Apple o como Google, y demás, pero también, porque ahí aprendemos sobre la macroempresa, la organización a su nivel máximo, como existe. Hay ejemplos de buenas prácticas que podemos aprender y aplicar en otras empresas o en otros sectores. Pero también estudiamos y analizamos empresas medianas pequeñas también, porque la mayoría de las empresas son de este tamaño. Lo más probable es que un alumno acabaría también trabajando, quizás en una empresa de este tipo, o arrancando su propia empresa. Bueno, el periodo que estamos viviendo ahora de tecnología, de digitalización, todo esto nos está haciendo cambiar muchas cosas, pero la cosa más excitante que nos va a llegar dentro de poco, no sabemos cuándo, pero para la gente de marketing es lo que yo llamo demand marketing. Este demand marketing no es ni más ni menos que el poder ofrecer a los consumidores en tiempo real experiencias únicas y personalizadas. Ya no estaremos pensando en segmentos, ya no estaremos pensando en grupos de consumidores, sino que algún día las empresas, las compañías, podrán ofrecer productos, servicios por consumidor. Personalización máxima, y eso nos lo permiten las tecnologías de hoy en día. Dentro de la especialización de gestión deportiva, tenemos una asignatura que es marketing deportivo. En esta asignatura, lo que hacemos es explorar las relaciones entre los grandes actores en el sector deportivo, que son las entidades que producen el deporte, como los equipos, los clubes, las federaciones, y los medios de comunicación, por un lado, que normalmente se plasma a través de derechos televisivos o de media rights. Y, por otro lado, pues las relaciones entre las organizaciones deportivas y las entidades comerciales, como los sponsors o los merchandises en el sector. Lo que hacemos en estas asignaturas, entonces, es explorar las relaciones entre estos actores y cómo se genera dinero y valor en la industria deportiva. Es una industria muy dinámica, se basa en lo que es el entretenimiento y entonces ya se está cambiando de forma constante. Y los consumidores también. Los consumidores son distintos en el sector deportivo, porque son aficionados del deporte o el club en cuestión. Entonces, lo que tiene es una relación distinta, que es en comparación con lo que es normal en una relación cliente-empresa, de que esté ese cliente de una empresa. Tienen un vínculo mucho más fuerte, mucho más profundo con la entidad o con el deporte, a nivel social-cultural, que significa que no quieren ser tratados muchas veces como consumidores, son aficionados. Y entender esto es clave para tener éxito también en el sector deportivo. Las nuevas tecnologías nos cambian a tres niveles. Nos cambian a niveles de proceso. El proceso de marketing tiene una base de análisis. La tecnología nos permite hacer un análisis de forma completamente diferente a lo que se hacía ahora. Y también es mucho más accesible, porque cualquier empresa con pequeños presupuestos hoy puede tener un análisis potente. Y después, además, también nos permite, a nivel estratégico, cambiar o hacer estrategias mucho más segmentadas o por grupos mucho más pequeños, porque nos permite también conocer mejor a los consumidores. Y, por último, además, también a nivel táctico, a nivel operacional, la tecnología nos permite hacer cosas que hasta ahora eran inviables, eran impensables. El marketing siempre se está cambiando. Entonces, para el futuro próximo, quizás la cosa más importante es el crecimiento, el desarrollo de lo que es movilidad, el móvil y conectividad a través del móvil. Esto está cambiando la manera en que el consumidor tiene una experiencia relacionada con las empresas. Desde el momento en que deciden comprar un producto o hacen investigación sobre qué producto o servicio comprar, pueden comprar el servicio muchas veces ya o el producto a través de móvil y consumirlo también. Por ejemplo, en el caso de música o películas, por ejemplo, hoy en día. Eso ha cambiado todo el proceso de marketing, que antes era producir, por ejemplo, contenidos, música o una película. Entonces, ya distribuir este contenido a través de un producto físico, como un CD o un DVD, pasar esto a la tienda donde los clientes tenían que ir a comprar este producto, pues esto ya se está cambiando y ya se está cambiando. Entonces, este proceso de comprar de forma móvil y pagar también a través del móvil o del tablet, pues eso es una de las cosas que está cambiando el proceso de marketing. También que en el proceso de consumir estos productos, los consumidores son cada vez más conectados. Entonces, comparten experiencias a través de redes sociales, son mucho más sociales en el proceso de consumo y afectan mucho más a otros consumidores. En ese sentido, el proceso de marketing está mucho más en las manos que quizás de los consumidores, que en las empresas. Los consumidores tienen muchísimo más poder en el proceso de consumo en comparación con tiempos anteriores. Y esta dimensión social está cambiando totalmente la manera en que las empresas comunican con los consumidores. Tienen que ser relevantes siempre para el consumidor, porque el volumen también de información que existe, a lo cual el consumidor puede acceder, es cada vez más grande. Entonces, hay que ser relevante y producir unos contenidos o un mensaje totalmente relevante para aquel consumidor, de forma personalizada, customizada. Bueno, los consumidores, a ver, han cambiado siempre. O sea, eso de que está preocupado porque el consumidor cambia, siempre cambia. O sea, todos cambiamos, evolucionamos como consumidores, aprendemos. Quizás ahora cambiamos más rápido, pero lo que pasa es que también la tecnología y el momento en el que estamos, todo va más rápido. Por tanto, nos permite ser mucho más flexibles. Eso no creo que es el problema. El consumidor cambia y cambia siempre y tiene que cambiar. Si no, sería muy aburrido.